hoy vamos a preparar una receta muy sencilla de pescado se trata de unas colas de merluza en salsa albino blanco la preparación es bastante simple lo primero que vamos a hacer es trocear un diente de ajo quitamos esta parte interna para que no repita ponemos un poco de sal y agregamos vino blanco lo vamos a dejar macerando 15 minutos, media hora, según el tiempo que tengamos hemos tenido las colas de merluza en maceración, 20 minutos más o menos ahora lo que voy a hacer es retirar los trozos de ajo los voy a dejar aquí en un mortero para luego retirarlos y usarlos para la salsa colocamos la merluza a escurrir dejamos que escurra, mientras la merluza se escurre vamos a poner un poco de sal aquí en el mortero y vamos a retirar el ajo con el perejil reservamos este majado y ahora lo que haremos será pasar el pescado por harina el vino que nos ha sobrado lo reservamos para luego utilizarlo en la salsa ahora lo que hacemos una vez esté caliente el aceite es freír las colas de merluza vamos a dejarlo que se haga a fuego lento vamos a intentar que se doren por todos los lados esta vez que se han dorado las colas de merluza lo que hacemos ahora es añadir el majado que hemos preparado de ajo con perejil a continuación agregamos el vino que habíamos reservado vamos a tapar durante un par de minutos para que la merluza se haga con el vapor que genera la cazuela esto lo dejamos dos o tres minutos más y ya podemos retirar del fuego aquí tenemos ya el resultado de la merluza en salsa al vino esta es la presentación de la merluza en salsa al vino blanco espero que te haya gustado y que disfrutes de tu plato ya sabes, si quieres seguirnos, suscríbete muchas gracias por acompañarme un saludo, hasta la próxima saludo, hasta la próxima lección del fondo, hasta la próxima Kapi, Pag.s